Permiso, gran hermano. ¡Hermanitos! Chicos. Emiliano, Cristian. Los quiero, antes que venga todo la catarata de saludos, gritos y alegría, quiero felicitarlos a los dos. Han llegado hasta la final, dignos finalistas los dos de Gran Armada. Cualquiera sea el resultado, dignos finalistas los dos. Quien gane se va a ir más contento, el segundo un poquito menos, pero los dos felices. Sí, totalmente. Han hecho un gran laburo dentro de la casa. Te puedo asegurar que... Es la cuarta final que me toca... Y te puedo asegurar que tengo los mismos nervios que aquella de Marianela. Y tengo el nombre del ganador. ¿Quieren saber el nombre del ganador? ¡Cristian! Y lo que tantos esperábamos... ¿Será Cristian? ¡Sí! ¿Será Emiliano? ¡Sí! Después del corte, te digo quién es el ganador de Gran Hermano. Ya volvemos. Se construiste el aliento hasta ahora. Quiero decir que se quedó la escribana conmigo. El sobre en sus manos para que no... Quedaran dudas escribanas con otra vez. Gracias. Gracias. Les quiero contar algo. Los vuelvo a sacar. Les voy a contar a ustedes, solo a ustedes por ahora. Que el ganador de Gran Hermano ganó con 763.052 votos. Esto representa más o menos el 52,63%. Y quien le sigue, 686.790. Realmente, realmente una final como se merecía este Gran Hermano. Como siempre, al límite y pareja. Pareja entre dos protagonistas de la casa. Dos verdaderos protagonistas. Uno porque quiso jugar y el otro porque se vio obligado a jugar. Pero los dos jugaron. Permiso, Gran Hermano. Hermanitos. Ahí está. Ahora sí. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Chicos. Llegó el momento. Ahora sí no hay más. ¡Ven a los gritos! ¡Ven a los gritos! ¡Ven a los gritos! Se entremezclan los gritos. Lo tengo que pedir a la gente. Por favor, a todos. Un minuto. Ahora sí necesito silencio. Porque este es el momento donde necesito conexión directa con los chicos. Que solamente me escuchen como me escucharon durante 131 días aguantándome. Y va a ser la última vez que estoy dentro de la casa para anunciar ahora sí el ganador de Gran Hermano. Y quiero decir que la gente decidió. Les quiero decir también. El ganador. ¿Estás bien, Cristian? ¿Necesitas algo? No, no, no. ¿Te vas a morir? Sí. Tranquilo. Tranquilo, Emiliano también. Ahora sí, silencio, por favor. Silencio. Por decisión de la gente, el ganador de Gran Hermano 2011 es... ¡Cristian U! ¡Cristian U! ¡Cristian U! Atención, por favor. ¡Brother! Querido Cris, querido ganador. Gracias, brother. Ya es el momento de abandonar la casa. Tengo un cagazo, brother. Vamos, vamos, que ahora viene lo mejor. Brother. Te escucho. Como te lo dije la primera vez, tengo un carácter fuerte, te diste cuenta. A veces soy mal hablado. Soy una persona de buen corazón. Aprendí un montón de cosas acá adentro. Es una casa y un colegio esto. No pensé que a los 30 años podía aprender tantas cosas y de tantos chicos más jóvenes que yo. Y aprendí mucho. Me llevo de vos un recuerdo impresionante. Sé que te voy a seguir viendo afuera. Pero una cosa va a ser verte afuera y otra, escuchar tu voz. Que es como siempre dije, es como un dios que la voz sale de arriba, ¿viste? Y lo que te pregunto, ¿sabés? Y de las veces que estuve mal, que me han agarrado ataques de pánico. Vos, con tu voz, me has aplacado. Y aprendí mucho de vos, brother. Aprendí mucho y más allá de un premio y de todo, voy a llevar este recuerdo gigante tuyo, brother. Gigante. La verdad que sos un tipo, no conozco mucho de tu vida. Pero si tenés hijos, los felicito porque tienen un padre increíble. Gracias, Cris. De verdad. De corazón. Muchas gracias. Te quiero. Ahora sí abandonamos la casa. Que Dios te bendiga, brother. Igualmente a vos. Gracias, bro. Besos, abrazos y muy buena vida. Gracias. Gracias. Esto es diálogo. Para mí. Mirá, esto es momento recreado. Mirá. ¡Vamos! Atención, perdón. Cris. Es un momento recreado, brother. ¿No te olvidás de algo? ¿Quién me ha pedido? No, no, no. Desde ahí. Ah, pará. Yo no sé mañana. ¿Venís conmigo? Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. ¿Qué cosa? Yo no sé mañana. ¿Qué? ¿Quién va a estar aquí? Gracias, Cris. Y ahora, un poquito más de magia. Falta una. Más magia. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Apagé la luz. Apagaste la luz. Apagé la luz. No sabés cuántas veces estuve acá, sentado en el sillón, recreando este momento en mi cabeza, bro. ¿Y las apagé? Es solamente tuya. Gracias, bro. Y esa luz que se ve ahora es solamente tu propia luz. Gracias, bro. Gracias. No puedo creer, ¿no? No puedo creer, estoy. Créelo, un poco que es verdad. Mira, nubulosa. No sé cómo se está aquí, por favor. Que no se desvamos de la marina. No sé cómo se está aquí. Gracias, bro. Gracias. Gracias. Que no se desvamos de la marina. No sé cómo se está aquí. 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 Ya he tapado este de las luces, ya que has producido la magia. Sí. Ahora sí es el momento para abandonar la casa. Hasta siempre, hermano. Buena vida. Gracias, hermano. No sé cómo se está aquí. ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Un aplauso para Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El ganador de Gran Hermano! ¡Vamos! ¡Se merece! ¡Vamos! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos No firmes nada, no firmes nada con teléfono, no. Ah, buenísimo, ¿eh? Qué lindo escuchar, ¿eh? Vamos. ¡A vos, a vos, a vos! ¡Perro! 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 Incrustado. Incrustado. Incrustado de verdad que lo ganaste legítimamente esto, ¿eh? Te votó la gente, hiciste todo, querías llegar acá y llegaste. Te van a decir muchas cosas. Lamento que en este momento No estemos nada más que pensando en disfrutar esto Estamos pensando en otra cosa Pensá en esto Pensá en esto, ojo, eh Ojo con los amigos del campeón Ahí tenés a tu gente, Cristian Ahí tenés a tu gente Tu viejo, la vieja, todos Disfrutalo ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¿Dónde está el Cordobés? ¿Cordobés, ya lo tenés? ¡Cordobés! A ver, ahora vas a saludar Venga, los cuatro, ya Ahora, ahora viene, ahora viene Pará, pará, pará Porque este es tu momento Y lo quiero disfrutar con vos Y que vos lo disfruté también Porque todavía no terminó esto Tengo un montón de regalos para vos Incluso para compartir con... ¡Mareja! Ahí está, va, está, va, está, va A ver, tengo cosas... A ver, tengo uno hasta que con Mari Lo vas a poder compartir Ahí está, ¿eh? ¿Lo vamos a ver? A ver Mari, para vos también es este premio, ¿eh? Dale, mirálo, vamos Este viaje a Barbados para vos En el Caribe Un lugar hermoso Donde obviamente tenés que ir con Mari Obviamente Y te lo regala Telefe Telefe te está regalando Acá lo tenés, el viaje todo incluido Pariste al Barbado Con dos personas, ¿eh? Este es uno de los regalos que te ganaste ¡Eso es mi amor! ¡Eso es mi amor! ¡Eso es mi amor! ¡Eso es mi amor! También vas a poder sacar a la pasión a Mari ¿Por qué? Porque Telefe te regala esto Mirá, esa moto también es tuya ¡Eso es tuya! Sí, buenísimo, gracias Muchas gracias Y lo más importante Que también te regala Telefe Por haber elegido Gran Hermano El cheque El cheque que te ganaste legítimamente De 300 Eso obviamente Descontándole lo que quedó 382.857 pesos Menos esos días Yo pensé que descontabas Si tuviste 5 días afuera Señores ¡Cristian el ganador de Gran Hermano! ¡Un aplauso enorme! Gracias, gracias Te lo merecés Maduraste mucho Jugaste mucho Te lo merecés de verdad Disfrutá este momento Quería decir una sola cosa Dale Me parece que es importante Más allá de esto Más allá del juego Yo se lo dije a los chicos Los aprecio con locura Porque son los pibes bárbaros Todos Los que salieron del principio Ellos El perro, Yonica El rebanjo Quiero decir que Yo soy una persona Media boca sucia a veces La vida No he entrenado así Y Quiero dar el mensaje ese Que no traten de ser boca sucia como yo Está muy bien No hay que putear tanto Yo a veces cuando puteo Después me doy cuenta y me arrepiento ¡Yoná! No hay que puteo No hay que puteo No hay que puteo Gracias.